Todo es imprimible en 3D, desde casas hasta orejas en células madre, asegura Rodrigo Martínez, hacedor del Club Maker de Segovia, un espacio donde una treintena de miembros se reúne en torno a una pasión, dar forma en tres dimensiones a todo lo que se les pase por la cabeza. Rodrigo explica que la intención de este Club Maker es desarrollar en Segovia la impresión 3D, que ofrece unas posibilidades infinitas. Sobre todo queremos traer al mundo de impresiones 3D a Segovia, que creo que es algo que se está empezando a ver por el resto de España, y aquí sí que veíamos una necesidad, y algún proyecto así en concreto no tenemos. Una de nuestras finalidades es convertirnos en FATLAB, estamos intentando serlo. FATLAB es un lugar en el cual hay impresoras 3D, cortadoras láser, alguna herramienta más que nos hace falta aquí, que no tenemos, por el cual te dan esa certificación y tú ahí puedes construir cosas más grandes. Hay una que es muy famosa que está en Barcelona, que ha construido casas, tiene proyectos y muchos premios internacionales, y bueno, es un referente para nosotros ahora. ¿Y qué cosas se hacen en Segovia? Rodrigo nos lo detalla. Pues hacemos de todo, hacemos desde cosas un poco más estéticas, como pueden ser muñecos, figuras, a cosas un poco más industriales, como piezas, a también, por ejemplo, tazas. Puedes hacer de todo con impresión 3D. Esto, por ejemplo, es para leer, para cuando tienes un libro y lees con una sola mano, pues se te abre el libro. Actualmente tenemos varios proyectos abiertos. Uno es crear un escáner 3D, otro es crear unos trofeos con impresión 3D, y otro es crear un stop motion. No, no hemos llegado tan lejos, sobre todo porque estas máquinas tampoco son muy precisas, pero sí que hemos podido conseguir como algún tipo de casi tejido, que es algo que se pueda moldar a tu cuerpo, y bueno, pues poco a poco iremos creando proyectos. Pues, a ver, en las impresoras 3D, por ejemplo, el último caso que he visto ha sido un socio que tenía un trípode y se le había roto una pieza, y no había esa pieza, porque ya llevaba mucho tiempo, entonces, escaneándola y modelándola en 3D, ha podido reproducir esa pieza sin tener que comprarse otro trípode. Por ejemplo, es para cosas que han dejado de tener uso de plástico, pues darle una contabilidad. Hombre, yo creo que a nivel local, alguna campaña se podría hacer, por ejemplo, con acueductos impresos, nosotros a veces le regalamos a gente que viene, cosas muy significativas, que como todo es imprimible, todo es abarcado. ¿Cómo funciona una impresora 3D? No es tan difícil como parece. Pues una impresora 3D, la verdad, que tiene un mecanismo muy sencillo, que tiene 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, y tú metes el archivo y automáticamente das coordenadas y poco a poco, por capas, va construyendo la pieza. Desde la capa 0 hasta la capa 100, 200, depende de la altura de la pieza. El material que se utiliza es PLA, es un plástico, es un derivado del maíz, y se puede utilizar para tazas, para platos, es biodegradable también el material. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte del club? Es muy sencillo, solo hay que ponerse en contacto con los makers. Pues actualmente a día de hoy somos 30 socios, el club se hizo oficial en octubre del año pasado, y para ser socio es muy sencillo, hay un informe de descripción en la página web, que es makersegoya.es, y desde ahí con una membresía de 30 euros al año y un curso de impresión, de iniciación, para poder utilizarlas, pues cualquier persona puede ser miembra, desde niños pequeños hasta adultos. Es un mundo en el cual la gente lo ve muy lejano, pero de aquí, dicen los expertos, de aquí a 10 años cada uno de nosotros vamos a tener una de estas en casa, y si la gente se acerca descubrirá que es muy sencillo imprimir. Es prácticamente parecido a imprimir con un papel normal, no hay mucha diferencia. Que vengan y que impriman, no es lo único que puede animar a la gente, que se acerque y que lo vea, que se meta en la página web, que nos escriba, y que, oye, por lo menos pregunte y que se venga y que se acerque al mundo y empiece en 3D porque la verdad que es interesante y no se sabe hasta qué punto puede llegar.